Vamos a saludar a la doctora Juliana Suárez, ella es especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, además también especialista en cirugía general, es miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, ella actualmente vive en Cali, pero ustedes la pueden seguir en las redes sociales como la doctora del popó, pero es arroba doctora Suárez Gastro, ella siempre está poniendo un contenido espectacular sobre salud digestiva. La doctora Juliana, muy buenas tardes. Hola, Caro, ¿cómo estás? Saludo a todos los oyentes, a Cami, a Cami, ¿cierto? Sí, Cami. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Pues muy bien, doctora Juliana, gracias por estar con nosotros nuevamente, vemos sus videos, son muy ilustrativos y hoy queremos hablar de la celiaquía y yo quisiera que usted nos explique, porque mucha gente conoce esto de la celiaquía como la dieta gluten free, pero hablemos de qué es ser celíaco. Sí, con respecto a que este mes se celebra el 5 de mayo el Día Mundial de la Enfermedad, esta es una enfermedad donde el sistema de defensa de las personas afectadas se equivoca y en la presencia del gluten genera una inflamación descontrolada sobre el intestino que puede incluso afectar otros órganos. El gluten es una proteína que está presente en el trigo, el centeno, la cebada y la avena por contaminación cruzada. Entonces, los individuos que están afectados por esta enfermedad, lo que hay que entender además es que es una enfermedad de base genética, claro, hay que tener una predisposición genética para que se presente y se desarrolle. Pues al tener contacto con productos, por ejemplo, de panadería, de pastelería, sopas de sobre, por ejemplo, espagueti, pasta, pizza, pasteles, van a tener una cantidad de síntomas que no, no digamos son síntomas leves, diarreas muy fuertes, cuadros de dolor abdominal, puede haber incluso sensación de debilidad, mareo, sueño. Son síntomas que yo siempre digo que son fuera de lo de lo normal y pueden llegar a ser muy dramáticos cuando entran en contacto con cualquier alimento que puedas contener gluten o estar contaminado de forma inadvertida con gluten. Claro, doctora, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo saber si yo soy alérgica al gluten? La alergia es otra cosa. Ya entraríamos como a hablar de tres enfermedades relacionadas con gluten. Alérgico al gluten es una enfermedad que es otra enfermedad. Esta es una respuesta mediada por anticuerpos. Se ve mucho en personas que trabajan panadería, digamos, con gluten y es incluso al contacto con con harina partículas. Exacto, con partículas que están en el ambiente donde se está cocinando. Hay una respuesta inmediata. Los ojos se hinchan. Empieza a haber goteo nasal y se puede obstruir la respuesta. Se puede obstruir la vía aérea. La persona no puede respirar y puede una situación ser una situación que amenace la vida. Esa es otra enfermedad. No es frecuente realmente. Está la celiaquía, que es una enfermedad de predisposición genética y es de la que estamos hablando. Pero es imposible no hablar de todos los trastornos relacionados con gluten cuando uno habla de celiaquía. Es difícil sospecharla. Lastimosamente en nuestro país existe todavía la creencia de que no existe. Y es si existe. Lo que pasa es que no tenemos registros poblacionales. No, no, no se estudia, digamos, mucho. Pero en quienes se tiene que sospechar en individuos que sienten que tienen reacciones a nivel digestivo cuando consumen alimentos de panadería, de pastelería y tienden a hacer reacciones muy fuertes de diarrea, de dolor abdominal, estreñimiento, distensión abdominal. Y puede ir acompañado de síntomas extradigestivos, pérdida de peso, anemia, osteoporosis, cambios a nivel del esmalte dental. En las mujeres puede verse aborto frecuente, dificultad para quedar en embarazo. En los hombres también pueden haber otras enfermedades autoinmunes. Entonces la persona puede tener también una diabetes tipo 1, tener lupus, yogren, artritis reumatoidea. Sí, hay que sospecharla. Y lo primero que hay que hacer si uno la sospecha es hacer pruebas para confirmarla sin suspender el gluten. El primer error que cometen las personas en nuestro país es que cuando creen que el gluten o algo de panadería les está cayendo mal, lo suspenden. Y ahí perdimos la oportunidad de hacer diagnóstico. Mire, voy a aprovechar a hablar de eso porque ahora hoy en día uno va a los supermercados y ve mucho producto que dice gluten free. Entonces resulta que algunas personas creen que es que hay una dieta que se llama la dieta gluten free. Pero doctora, yo quisiera que hablemos un poquito de estos productos porque en mi experiencia, y usted me corregirá, cuando uno ve estos productos que dicen gluten free, pues al quitarles el gluten les ponen una cantidad de otros productos y hasta le ponen mucho más sodio, más ingredientes como para inflar dicho producto. Cuéntenos un poquito sobre estos productos, ¿son buenos o no? ¿Y en qué consiste esto del gluten free? Sí, la ausencia de gluten, pues el gluten es una proteína que le da como la gomosidad a la pastelería. O sea, permite todos estos productos de pastelería y panadería. Y para compensar muchas veces la ausencia del gluten, es verdad lo que dices, se les agrega una gran cantidad de sal, de azúcar muchas veces y de grasa saturada. Y algunos de estos productos no son realmente de buena calidad, no voy a decir que todos, y otros no cumplen con normas estrictas de ser completamente libres de gluten. Es una realidad que esta moda lo que ha hecho es trivializar de alguna manera el problema de las personas que tienen celiaquía. Las personas que tienen celiaquía no solamente tienen una dieta libre de gluten, sino una vida libre de gluten. No pueden tener contacto con productos de maquillaje ni de aseo personal ni de casa que contengan gluten, porque pueden tener reacciones incluso con pequeñas partículas de la proteína. Entonces, viene toda esta moda de los productos gluten free, que son más costosos que sus similares con gluten, y muchos de ellos están contaminados con gluten y no son aptos para celíacos. Entonces, pues, yo siento que, y hablo aquí por las personas que padecen celiaquía en el país, y que están fuera del país también, porque sé que el programa lo escuchan por fuera, esto solo ha empeorado la situación muchas veces. Contamos con muy pocos productos realmente bien etiquetados en nuestro país. No se utiliza el símbolo de la espiga barrada, que se utiliza en muchos otros países, en Europa, en Argentina, en Chile, donde esto, digamos, sí está muy bien normativizado. Aquí los productos solamente están obligados los productores a decir qué alergenos pueden contener los productos. Entonces, yo puedo decir sémola, y resulta que es sémola de trigo, o sea, que contiene gluten, mi producto, pero pues lo tengo que decir, pero no estoy obligado a utilizar un sello. Y eso puede estar escrito en una letra diminuta en la parte de atrás de un producto. Los celíacos en Colombia andan con lupa. Las personas que padecen esta condición para poder leer el etiquetado. Es muy difícil para una persona que de verdad sufre por gluten en este país entender el etiquetado de los productos. Hidrolizado de proteína vegetal, por ejemplo, es otro término que se utiliza también para decir que hay gluten. Dime cómo eso no es confuso para las personas que padecen celiaquía en el país. Pero, doctora, ¿cómo podemos diferenciar? Usted me decía, claro, hay tres diferentes enfermedades que dan con gluten. ¿Cómo podemos diferenciar a la hora de cada uno hacer su diagnóstico y decir, bueno, yo puedo tener esto, esto o esto? La tercera condición, que es la sensibilidad al trigo no celíaca, son individuos que no tienen alergia, no tienen la enfermedad de predisposición genética mediada por el sistema inmunológico, tienen respuestas similares a los que tienen celiaquía, les puede dar diarrea, les puede dar dolor abdominal cuando consumen productos con trigo. Pero lo que estamos entendiendo hoy en día a nivel científico es que su reacción no es por el gluten, no parece ser por el gluten, parece que es por otros componentes del trigo. Hay algo específicamente que son los fructanos del trigo, que son unos carbohidratos pequeñitos similares a los que tiene el ajo y la cebolla, y hay individuos que simplemente se reaccionan a este tipo de carbohidrato. Otras personas reaccionan al glifosato de los cultivos del trigo, otros reaccionan a un componente de proteína que se llama los inhibidores de la tripsina milasa. Entonces uno simplemente con cambiarle el tipo de trigo al paciente por un pan, por ejemplo, supongamos un pan de harina de trigo orgánica, ya el paciente no presenta la reacción. ¿Cómo llegar a saber si uno está teniendo un problema? Consultando para hacer pruebas, porque para la celiaquía tenemos anticuerpos específicos para determinar la enfermedad en sangre, podemos hacer endoscopia con biopsias, podemos hacer prueba genética, y para la alergia al trigo también tenemos pruebas que se hacen por alergología. Doctora, otra cosita, ¿por qué uno ve hoy en día que hay más sensibilidad al trigo, al centeno y a todo este tipo de productos? ¿Por qué hemos venido consumiendo en exceso o porque antes no había tanto conocimiento y siempre lo hemos tenido? Por varias razones, sí ha habido un cambio, digamos ahora hay más casos de enfermedad celíaca, sí hay un aumento mundial y creemos que es por el cambio en la microbiota intestinal, y esto es como humanidad, cada vez estamos teniendo más alteraciones en nuestra flora intestinal, las personas lo pueden entender más así, que es el universo de animalitos que vive en el intestino. Entonces, ¿eso a qué se debe? Pues a la comida ultraprocesada, que no consumimos suficiente fibra, vivimos en una vida moderna de cuatro paredes, acelerada, estrés, no dormimos bien, ¿sí? Entonces, eso hace que este tipo de enfermedades que son multifactoriales se puedan presentar con más facilidad. Lo otro, y es innegable, es la industrialización que se ha venido dando de los productos y del trigo, por ejemplo, sí, el trigo que se consume ahora, algunos tipos de trigo, pues son genéticamente modificados y pueden haber respuestas. Entonces, es como una serie de factores que se juntan. Y en síndrome de intestino irritable, solo por citar un ejemplo, pues las personas dicen me cae mal el pan, pero también les cae mal el ajo, la cebolla. Entonces, digamos que se está consultando más también, que es lo que tú decías ahora. Digamos, hay más sensibilidad de consultar, de mirar, y como es un tema que ha tomado los medios de comunicación, pues la gente piensa siempre, ¿será que es el gluten lo que me está cayendo mal? Y el primer error, vuelvo y repito, es suspender el gluten, que además no lo suspenden bien, porque cuando uno va a hacer una dieta de verdad libre de gluten, una vida libre de gluten, eso es una decisión trascendental. O sea, quitarle el gluten a una persona, para mí, cuando lo tengo que hacer, tengo que sentar, la persona tiene que recibir ayuda psicológica, vamos con una nutricionista especialista en dieta libre de gluten, porque no solamente es quitarlo de la alimentación, sino de la vida del paciente, y además muchas veces la familia tiene que sacarlo también, porque es muy difícil tener productos con gluten en casa, y tener un paciente que no puede comer gluten. Va a haber contaminación cruzada, es decir, va a haber un momento en que la comida del paciente, que debe evitar el gluten, va a entrar en contacto con la proteína y va a tener síntomas. Doctora, usted decía algo que me tiene ahora pensando, y es que es una enfermedad que es genética, que se hereda, y entonces, ¿cómo hacer con los niños? Porque, pues si hay algo difícil, es controlar que un niño no quiera comer algo que tiene gluten, y entonces en una fiesta, las tortas y los dulces, y cómo hacer con los papás, o qué decirle a los papás que tienen que empezar a manejar este tipo de situaciones. No es heredable 100%, podemos heredar los genes, pero no siempre se va a desarrollar, es de predisposición genética, pero ya ves que a veces en niños es más fácil de controlar, porque las mamás están muy pendientes, le avisan a las otras mamás, cada vez hay más sensibilidad en las actividades, por ejemplo, el colegio ya preguntan, hay alguna sensibilidad en los restaurantes, muchas veces ya los meseros preguntan, ¿alguien es alérgico o sensible a algo? Entonces, digamos que se está creando esta cultura de entender que hay personas que pueden tener restricciones alimentarias diferentes. El problema bien es en la adolescencia, si tú me lo preguntas a mí, porque muchas veces entonces empieza la presión de grupo, porque no pruebas un poquito, pero no seas tan complicado, un poquito no te va a enfermar, y un poquito sí enferma a una persona que tiene esta enfermedad de predisposición genética, un poquito sí puede significar una hospitalización. Acá le preguntan por el chat de los oyentes, doctora, por la esofagitis me retiraron el gluten, ¿eso ayudaría a la enfermedad? Hoy en día no tenemos una posición dentro de las sociedades científicas de gastroenterología de retirarle a todas las personas con enfermedad digestiva el gluten, entonces digamos que no entiendo bien el contexto en el que se le retiró, no puedo criticar la decisión sin conocer el caso, pero simplemente por tener esofagitis no hay razón para hacer una dieta libre de gluten. Doctora, ¿podemos hablar de una cura? Ahorita mismo la celiaquía es una enfermedad que está en investigación, en 10 años podemos tener un medicamento de pronto que ayude en la digestión de estas proteínas sin que ocurra una inflamación cuando llega al intestino en este tipo de pacientes, pero en este momento a 20-24 es una enfermedad que se entiende que es crónica y que su manejo es únicamente la dieta libre de gluten, la vida sin gluten, estrictamente hablando. O sea, esto no es una persona que va al supermercado y compra todo lo que encuentra libre de gluten, de hecho los celíacos preparan todos sus productos de pastelería y panadería en casa. No se exponen porque como no hay una normatividad estricta en nuestro país, en el supermercado ahora mismo la mayoría de productos que se venden libres de gluten están contaminados. Los restaurantes no tienen una oferta de carta libre de gluten porque no tienen dentro del mismo restaurante un laboratorio completamente libre de gluten. Entonces, es una condición compleja, crónica, a la cual le tenemos que tener entendimiento, hay que sensibilizar a la población y hay que tener empatía por estas personas. No podría haber contaminación cruzada. Y mire lo que nos pregunta otro oyente. Entonces, ¿qué examen hay que realizar para saber si el gluten me afecta en un caso, por ejemplo, de artritis reumatoide? Hay unos anticuerpos que nosotros hacemos en sangre, se miden anticuerpos específicos. El primero, porque son una serie de anticuerpos, es la antitraglutaminasa tisular IGA junto a una IGA total. Son varias pruebas que se hacen porque una sola no hace el diagnóstico. Realmente es un reto diagnosticar la enfermedad y debe ir acompañada de un examen donde se determine si ya hay una inflamación importante en el intestino con pérdida de vellosidades en cepillo, que son como los pelitos que tiene el intestino donde se absorben los nutrientes. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo una endoscopia, un examen con cámara de video. Entramos al duodeno, que es la primera parte del intestino, y tomamos biopsias de la primera parte y de la segunda parte, y esas las llevamos a patología para ver si hay inflamación. Eso junto a sentarnos a analizar los síntomas del paciente. Por eso la invitación siempre a consultar a especialistas en gastroenterología si hay alguna sospecha. Doctora, ahí está Judith, que tiene una pregunta para usted. Judith, adelante. Muchas gracias, niñas. Buenas tardes a la doctora. Gracias. Cuando se dice de que un alimento, así como está hablando ahorita del gluten, o que usted habló sobre el agua, la cebolla, ¿es porque también ahí puede ir de que está el estómago falto de ácido clorhídrico y no está en equilibrio con la flora intestinal? Puede haber cualquier enfermedad. Entonces, si uno está empezando a sentir que se come un pan, que el espagueti, por ejemplo, le cae mal, o alguna bebida que contiene cebada le cae mal, hay que explorar qué está pasando. Puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser estreñimiento, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que es otra condición completamente diferente, y puede ser definitivamente la enfermedad celíaca. Si la persona está consumiendo medicamentos que bloquean la producción de ácido, como el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, puede haber gas. Entonces, también a veces puede ser esa una de las causas. Pues, doctora Juliana, le queremos haber agradecido, le queremos agradecer, es que haber agradecido, agradecer por haber estado aquí. Carolina, hablando en inglés. Yo estoy al revés. Claro, se te salió el inglés. Le quiero agradecer por haber estado aquí en salud. Y algo más, cuéntenos ahora sí, ¿cuáles son sus redes sociales para todos los oyentes? Es arroba, DRA, Suárez Gastro, donde hablamos de toda clase de temas digestivos, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, problemas relacionados con gluten, acidez, esofagitis, hernia y atal. Hay un espacio ahí, hay una comunidad virtual que ya suma más de un millón de personas interesadas por aprender sobre salud digestiva.